Quiero hablarles de las cosas que han pasado De la vida que he dejado, porque nunca fui dejado Porque nunca fui con miedo, dígame quién dijo miedo El fin justificarlos me dio, aventándose en el ruedo Salimos del agujero, si fuera fácil, si fuera así todo hiciera en mis canales Salimos adelante de tal manera, moviendo nota Uno hace lo que deja, pero ya me pido disculpas Ni esperamos sin urgencia, mandarle vuelta a la espera Seguimos gastando feria, pa' que sepa Que curioso, las cosas como han cambiado Las calles no se educaron, con la punta del zapato Tú o quienes me encantaron Estamos reflexionando a Michoacán, donde es mi estado Hoy estamos trabajando Para poder superarnos, si fuera fácil, si fuera así todo hiciera en mis canales Salimos adelante de tal manera, moviendo nota Uno hace lo que deja, pero ya me pido disculpas Ni esperamos sin urgencia, mandarle vuelta a la espera Seguimos gastando feria, soy el cual ni pa' que sepa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!